¿Qué es lo que se ha hecho en la ciudad? La verdad que es una medida que cuesta tomar desde los niveles del Estado porque desde esos niveles se sabe perfectamente y nosotros lo entendemos cabalmente, las molestias y hasta las dificultades o problemas que puede traer la necesidad de transitar varios días en esa situación, en esa fase 1 que permite la realización de muy pocas actividades y permite la circulación de muy poca gente. Y sobre todo donde más se afecta claramente tiene que ver con esto que solo permite la realización de actividades de la cadena productiva o comercial que son las consideradas esenciales, es decir, aquellas relacionadas con la alimentación, con la higiene y con la salud y prácticamente nada más. Lo que supone un inconveniente importante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, hasta desde el punto de vista financiero también, bancos cerrados, etc. Pero bueno, el análisis que terminamos concluyendo es que la medida o en todo caso el nivel de cumplimiento de los recuartenses claramente estuvo a la altura de las circunstancias. Yo diría que casi la totalidad de los habitantes de nuestra ciudad cumplió hoy al pie de la letra las prescripciones del decreto del intendente, terminando el último día, que además es un día también especial y que es más allá del desafío de los 10 días, el día de hoy suponía un desafío extra al tratarse nada menos que el día de la primavera o el día del estudiante. Pero bueno, vengo de recorrer los grandes espacios verdes de la ciudad y la verdad que no hay gente, no hemos tenido que intervenir por aglomeración de personas, del mismo modo que no lo tuvimos que hacer en estos 10 días anteriores. Y si bien hubo algunos inconvenientes, sobre todo las primeras jornadas de vigencia de este decreto relacionado con el sector comercial, de algunos comercios que sin ser parte de las cadenas esenciales, del mismo modo abrieron las puertas, la verdad es que de alrededor de 200 intervenciones que tuvimos, la gran mayoría inmediatamente avisados, comprendieron la situación y cerraron sus puertas y mandaron a su personal en caso de que lo hubiere a su casa, para que también se quede en su casa. Y hubo algunos pocos casos, muy minoritarios la verdad, donde algunos insistieron, insistieron, hasta que bueno, tuvimos que apelar a las herramientas que están al alcance del Estado Municipal, que son las normas en vigencia, proceder a la clausura y obviamente elevar las actuaciones correspondientes a la justicia provincial. Pero reitero, en líneas generales, consideramos que ha sido altamente positivo la respuesta de los riocuartenses. Siempre digo lo mismo, no, Río Cuarto, esto lo saben los riocuartenses, lo sabemos aquellos que elegimos ser riocuartenses, o que somos riocuartenses por adopción. Bueno, si de algo se ha jactado esta sociedad históricamente, es de ser una sociedad solidaria. Bueno, no había mejor momento que este para demostrarlo y creo que así se ha demostrado, ¿no? Entendiendo la responsabilidad de la obra, entendiendo que lo que se estaba pidiendo, aún difícil de cumplir, pero tiene que ver nada más y nada menos que con la salud y con el cuidado de la vida, ¿no? Bueno, ya en este momento no hay nadie en Río Cuarto que no conozca a una o varias personas que están contagiadas o que estando contagiadas ya lo superaron, que no conozca gente que por ahí lo superó bien, pero que también seguramente conoce gente que la pasó mal pese a haberlo superado. Y ya también la mayoría de nosotros conocemos gente que ha fallecido por el coronavirus. Entonces, es un momento para cuidarse más que nunca. Y esta decisión que tomó la internet de Llamosas era la decisión correcta para este momento. No hay alternativas a nivel mundial que no sea la del confinamiento, la de que la gente se quede en casa, o como esta que decidimos en Río Cuarto, que la gente se quede en casa dentro de lo posible y bajar a niveles mínimos la circulación. Y ha sido evidente que eso se logró porque, bueno, los que anduvieron por la ciudad porque debieron hacerlo, porque pertenecen a ramas esenciales. O, por ejemplo, quienes pertenecen a los medios de comunicación han visto cómo la circulación bajó de manera ostensible en estos últimos 10 días en la ciudad. Hubo un episodio cuando hace 10 días se anunció esta decisión, un episodio que nos llamó muchísimo la atención a los comunicadores y que entendimos que realmente esto que vos decías de la solidaridad y del respeto, pero por sobre todo las cosas del compromiso con la realidad de la localidad, de la ciudad, de la capital alterna de la provincia, también atravesaba el tejido político e institucional. Vimos una mesa donde estaban los legisladores, los ex intendentes, algo que no sé si fue analizado en profundidad por los distintos medios o puesto en valor, pero realmente estuvo acompañado por todo el tejido político e institucional. Digo, todos comprendieron la gravedad de la situación, minoritariamente quienes lo critican, y quizá tengan muchos fundamentos para poder hacerlo. Pero digo, también implica esto una foto distinta. Sí, bueno, me parece que la foto de aquella jornada habla a las claras de, primero de la responsabilidad de los dirigentes institucionales y políticos que allí estuvieron, porque la verdad que verlos allí, al Toño Rins, a Alberto Cantero de manera remota, y al Juan Llur, sentado ahí junto a Llamosa, bueno, habla a las claras de esto, de grandes dirigentes que entienden, más allá de lo que uno piense políticamente o partidariamente de cada uno de ellos. Lo cierto es que a la hora de los bifes estuvieron allí, cuando se advirtió, y ellos advirtieron como nosotros, que la situación sanitaria en la ciudad iba hacia un punto de gravedad que nos podía complicar bastante. Bueno, no tuvieron la menor duda en apoyar esta decisión y nada menos que participar de un anuncio de esta característica que, reitero, no es un anuncio grato, ni mucho menos, pero bueno, allí estuvieron y para nosotros la verdad que fue un apoyo fundamental, del mismo modo que el arco institucional, los representantes de las distintas instituciones que allí estuvieron comprendiendo y bajando, ¿no?, hacia quienes nuclean, digamos, la necesidad de llevarles este mensaje de que, valga la redundancia, pero de que era una medida absolutamente necesaria, había que de alguna manera disminuir la cantidad de contagios. Bueno, son números que tal cual lo decía el Intendente en la mañana de hoy, seguramente vamos a tener en las próximas semanas, pero no hay duda que al bajar la circulación, reitero, de la manera ostensible que se logró en Río Cuarto en estos últimos 10 días y que esperamos que además los próximos días, si bien va a haber un poco más de circulación, que vamos a tratar que no sea igual a los días previos a entrar en vigencia de este decreto del Intendente Llamosa, pero claramente esto va a evitar una gran cantidad de contagios. Primero porque, está claro, el virus va con nosotros, el virus va dentro de las personas y en tanto las personas circulen y se junten, el virus se va contagiando mucho más. Si la gente se junta menos y circula menos, hay menos posibilidades de contagio. Pero además, porque no solo se tomó la medida de decretar este aislamiento, diría casi extremo, por 10 días. Entonces, paralelamente se llevaron a cabo una cantidad importante, por ejemplo, de los denominados operativos de identificar, aquellos con los cuales vamos a los barrios a testear gente, ya hasta el día de hoy había alrededor de 15.000 personas testeadas, con lo cual, digo, también eso es parte de la estrategia para, en el caso de que se detecten positivos en estos testeos en los barrios, aislarlos rápidamente para que tampoco se siga propagando el virus de esa manera. Así que yo, la verdad que estoy esperanzado en que dentro de algunos días, cuando tengamos los resultados a nivel casos, cantidad de casos, de lo que pasó en estos 10 días y en los 4 que vienen, seguramente vamos a concluir con que fue de vital importancia llevar a cabo esta medida.